Desde muy temprano, la Terminal de Transporte Terrestre del municipio de Arauco abrió sus puertas con todas las medidas de bioseguridad con el fin de iniciar a operar el transporte intermunicipal. Afortunadamente, después de una para de cinco meses y unos días, se reapertura el inicio de la terminal. Sí, únicamente de acuerdo al decreto del alcalde municipal, se habilitó el transporte intermunicipal. El interdepartamental está por habilitarse, como lo decía el decreto nacional, gradualmente se va a venir aperturando las rutas. Entonces, el intermunicipal ya mandaron los protocolos, la Secretaría de Salud Municipal está haciendo sus competencias, se está revisando. Y creo que le encontró unos hallazgos ahí en esos protocolos. Ya esos hallazgos se le fueron enviados para que ajusten esos protocolos. Y considero que en el transcurso de esta semana se estará habilitando el transporte interdepartamental para comenzar a generar los despachos a las distintas partes del país. La Secretaría de Salud Municipal habilitó a todas las empresas de transporte intermunicipal de Arauca porque cumplen con los protocolos de bioseguridad. Están habilitadas, sí, porque ya el secretario de Gobierno Municipal les habilitó y por eso ya están despachando desde la terminal. Entonces, ya ellos, de acuerdo a las competencias que tiene la Secretaría de Salud, considero que ya revisaron toda esa parte y por eso le habilitó la entrada al terminal de Arauca. Según el administrador de la terminal de transporte terrestre, los establecimientos comerciales dentro de la terminal se habilitarán en los próximos días. Estamos en ese proceso de ajustar los protocolos de acuerdo a las directrices que dio la Secretaría de Salud Municipal y también considero que en el transcurso de esta semana se habilitarán los locales comerciales. Los cinco meses de cierre de la terminal de transporte por causa de la pandemia del COVID-19 les dejó muchas pérdidas. Como todas las empresas, como las de transporte, como los terminales, como todo el sistema, todo el sistema ha sufrido una caída económica bastante grave. Entonces, pues vamos a reiniciar y con la fe de mi Diosito que las cosas comiencen a mejorar un poco. Ahora falta esperar la autorización para iniciar con el transporte interdepartamental en esta región del país por parte del Ministerio de Transporte. Gracias. 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 Gracias.